Acércate, si no voy a quemar este juguete Papi, no lo hagas Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Nena Mira el rostro Mira el rostro, mira el rostro Compas, ese es el demonio Santísima Virgen María Dios mío Ave María, gracia plena, dominus teco Oigan Entonces manifiestate por favor Oigan Ay no payaso Ya hay que quemarlo Uy, uy Hace como un toro Como un toro ya muy cansado Animal Ya hay que quemarlo payaso Amigos, vamos a Hay que quemarlo Uy, 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 uy Ven Te estoy pateando esto Te estoy pateando este juguete A ver que se deje ver Que se deje ver Manifiestate Manifiestate Para ya, para ya Ya no se escucha Llévatelo Pateándolo, Liss Pateándolo, llévatelo Pateándolo, Liss Uy, uy, uy Le duele, le duele, le duele, compas Le duele, compas Se escucha como un animal, compita Allá soy aquí quemarlo Pero tiene que ser allá Sí Allá lo vamos a quemar Allá porque vamos a Allá porque vamos a eliminar toda conexión Uy, 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 oigan Tíralo, tíralo para allá Tíralo para allá Para que se deje ver Manifiestate Uy Uy A ver, tíralo, jóndealo para allá Para ver si se viene Pero machindis No, no, jóndealo más Jóndealo más ¿Para dónde la vista? Hasta allá Para ver si se remanifiesta Este animal Este animal Este es el que protege a la niña Uy Dios mío Uy, escucha como hace Déjanos en paz No voy a quemar este juguete Papi, no lo hagas Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer A ver, todos El Padre Nuestro, güey Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Vivirnos de todo el mal Amén Amén Se está yendo Se está yendo Vamos a quemar este juguete Lo tenemos que hacer Me haces daño No Lo vamos a quemar En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Yo declaro este lugar sagrado Ave María Gracias plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tu yesus Santa María Mater Dei Ura pro nobis pecaturibus Nunca tinora mortis nostra Amén Amén Fater noster cuiden cinchelis Santer fichetur nuventum Anteñam reyum tum Fiat voluntas tua Siku tinchelo et in terra La sangre de nuestro Señor Jesucristo Tiene poder Luis Préstame Sácame el del Príncipe Arcángel San Miguel hija Por favor No te tenemos miedo demonio Ayúdenme a rezar amigos Desde atrás de pantalla Hagamos fuerza por favor La unión hace la fuerza La palabra de Dios Las doce verdades güero Dame la Primero la del Arcángel San Miguel hija Por favorcito Échamela Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a tu reino Hágas de tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos nuestro pan de cada día Perdón nuestras ofensas Como también nosotros Retírate demonio entidad No nos quedes en la tentación Y líbanos y guardanos de todo Amén Retírate Sé que este es el demonio En este árbol que estás aquí Eres un demonio Eres un demonio que estás aquí En este árbol Ve retírate Ve aléjate Ve y cuídate Ve y protégete No eres mi bebé No eres mi bebé Me has estado engañando Má ve Déjate ver Déjate ver Déjate ver Amigos Déjate ver Amigos San Miguel Arcángel Defiéndonos En la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Reprímele Dios Pedimos suplicares Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A este maligno Satanás Y a los otros espíritus Malignan Malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Amén Ay los perros No eres Cúbrenos No eres nuestra hija Cúbrenos Cúbrenos Con tu manto sagrado Santísima Virgen de Guadalupe Cúbrenos Con tu santísimo Sagrado manto Las doce verdades Güero Tíralo otra vez Las doce verdades Tira las doce verdades Ya hicimos la agua bendita Como nos dijo mi mamá Ibel Tira las doce verdades Güero Güero Los doce apóstoles Las once vírgenes Los diez mandamientos Los nueve meses Las ocho angustias Las siete palabras Los seis candelabros Las cinco llagas Los cuatro santos evangelios Las tres divinas personas Las dos tablas de Moisés La santa casa de Jerusalén Donde Cristo crucificado vive Y reina por siempre jamás Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre El encendedor compa Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Payaso Haste para acá No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Dale, dale, dale Ya empezó Payaso, ya ven Este niño que está aquí en este lugar O esta niña Este demonio O esta entidad Que se retire No puede estar en esta vida En este mundo Ya vete retirarte No hagas nada Te faltó ahí para cerrar el círculo Nosotros vinimos Te faltó acá Allá para cerrar el círculo Te faltó aquí Para cerrar ya el círculo Por las brujas de Veracruz Por el Maivet Por los brujos de Catemaco No detenemos miedo Por eso estamos aquí Por eso regresamos El encendedor payaso Vamos a Prendelo Acá Acá compa Vamos a Retírense 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 Vamos a quemar este Retira Vamos a destruir este juguete Para que te vaya Sí lo voy a quemar Lo voy a quemar Ya payaso Ya se va a secar Se va a secar Dos Tres Amigos de TikTok Voy a tapar Vénganse a terror Al máximo Facebook Porque el fuego TikTok Lo toma como spam Dios mío Ayúdame Le faltó Le faltó el juguete Mira el juguete Toda vez unido que le echaste Y no tiene nada ya No se está quemando el juguete Dios mío El juguete no se quema Compa Échele más al juguete Compa No se quema nada No se quema nada El juguete no se está quemando Aquí está El juguete no se quema No lo hagas Con cuidado payaso Son horitas libres Ellos son malos Quémelo compa Le arde compa No se quema No se quema amigos Amigos no le pasa nada Vénganse a terror al máximo YouTube Facebook perdón A terror al máximo Facebook Vénganse No se quema amigos No se quema No se quema esta cosa Está igual No se quema No se quema amigos No se quema amigos No se quema ¿Se fijaron como se quiso prender De repente todo? No se quema la Amigo No se destruye No se destruye el juguete Amigos Amigos Ahí está Gracias rifas Amigos de TikTok Vénganse a Facebook Terror al máximo Youtube Youtube lo toma Como spam El fuego Por eso estoy tapando Se está acabando amigos Por fin Oigan Vean como le hace Como de repente Quiere volver a prender Échelo compa Espérense Amigos de TikTok Esa cosa no se apaga Vénganse A Facebook Terror al máximo El fuego TikTok Lo toma como spam Danos en tu reino Háganse tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos en nuestro pan De cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Igual donde todo mal Amén Amigos No se destruye Nada el juguete Voy a echar Voy a echar Ay Dios mío Sí compita Vénganse amigos De TikTok A YouTube A Facebook Terror al máximo Facebook terror al máximo Miren El fuego TikTok Lo toma como spam Pater Noster Cuide sin chelis Antifiché Tu nombre en tu Adveñam Reñuntum Fiat voluntas Tua Siku Tinchelo Ete en terra No nos dejes caer En la tentación Ni líbranos Se guardan De todo mal Amén Se está destruyendo Se está acabando Se está yendo Este demonio Se está yendo Ay Dios mío Se está yendo Este demonio Mi gente Ay Dios mío Ya liberanos Déjanos en paz Aguas compa Compa Como le hace Con remolino Como le hace Mira el remolino Mira el remolino Amigos de TikTok Venganse a Facebook Terror al máximo Por favor Mira Mire compa Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Padre no es Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos en nuestro reino Haga tu voluntad En el cielo Y danos en nuestro pan De cada día Perdón De esas ofensas Como también nosotros No vamos a ver que nos ofenden Compa No nos dejes caer La tentación Mirenos de guárdanos De todo mal Amén 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 Ay no vaya suyo Amén Déjanos en paz Ya por favor Déjanos en paz Libéranos Ya Compa Compa No manches Compa No manches No manches Compa Ahí viene la niña Compa Es la niña Ave María Vámonos güey No 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 Es la niña Vámonos güey Ahí viene Ave María Gracias plena Vámonos Es la niña Nena Es la niña güey Vámonos Vámonos Nena Mira el rostro Mira el rostro Mira el rostro güey Niña Vámonos No compa Vámonos 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 Mira Vámonos Vámonos No manches Mira Mira como tienen los ojos Mira 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 los ojos No manches Mira 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 No compa Compa Ese es el demonio Compa Santísima Virgen María Dios mío Ave María Gracias plena Dominus Ven Vámonos 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 Ewin Ewin Vámonos Hijo Hijo No Vámonos Hijo Vámonos 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 Vámonos